En la parte de arriba ¿Te regresa bien? Sí Ah, no, no Si quieres un diario despertino Para disfrutar de la tarde ¿Ustedes? 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 ¿No pueden ver más? ¿Ustedes? ¿Cómo estamos chicos? Sí ¿En el otro se va a hacer este cambio de imagen o se va a quedar igual? En el rodillo ¿Se va a quedar igual? ¿Se va a quedar igual? Creo que si van a meterle a buscarlo ya van a mostrarla ¿Ustedes? Sí 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Provecho, gracias! ¡Ouesito, obuecito! ¡Ah, gracias! La clavó. ¡Wow! Aquí así se queda todo. ¿Tú te gustó esta alma? Sí, mi amor. Entonces, ¿quiere decir que ya te gustó la historia? Espejate. Pero, ¿qué te gustó? Oigan, los amigos de mi papá ya son locuros. Sí. Se va abajo. Muchas gracias. Buenas tardes. Para servir. Gracias, buenas tardes.